¡Adiós! ¡Ata la balón, olha ahí la levantaron! ¡Viste, levantó luego más roda! ¡La merda es fantástica! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Acha de durmas! ¡Está cismada a pombinha! ¡Es una morina! ¡Ese está desligado o alto a leva! ¿Está ligado? Está ligado? Y de él inclina mucho. Inclina mucho, pero es la calibración de la placa que no fue hecho a 100% y ya te explico a seguir. Yo estoy ahora a empiná-lo y él está a querer ir para atrás, sozinho. Voy a desligar ahora el autolevel, solo para experimentar. Está impecable. Tengo que el autolevel desligar. Ya está. Voy a desligar. Voy a desligar. Por favor, voy a desligar. ¡Esos! ¡Los leyes! ¡Gracias!